Para que el público vea quién se lleva a la ganada. ¡Madre! Desde Santo Domingo, Norte, Vicenta Fabián. Premio. Si no, perdiste tu premio. Vicenta Fabián. Que tú ganaste. Que tú te ganaste. Para solucionar eso con tu olla. En el próximo paso, se la llevaron. Pasa a retirarla que te la vamos a reponer esta semana. Pasa a retirarla tuya que está aquí ya, Gabriel. De Navidad, tenemos los flutes. Sí, pues déjate ver la cara y la cámara ahí. Ya bailó su reggaetón. Ya te beba, que baile y siempre tenga. Ya te beba, que baile y siempre tenga. Y contarte en color. Yo quiero vivir.